La deja Rubén para el Chimi, el Chimi se revuelve, que golajo del Chimi, que golajo del Chimi, gol, 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 gol moviéndose, buscando sin mirar, sabe perfectamente dónde está el palo bueno, dónde está el palo, que le queda justo para meter ese gol, para introducir esa pelota, que le puede dar unas semifinales de Copa del Rey Osasuna, 25 minutos, segunda parte en el Sadar, marca el Chimi, Osasuna 1, Sevilla 0. Llevaba un minuto de delantero centro, estaba jugando en la banda hasta el momento, le ha dado un espacio de un metro ni anzú, en el toque, el giro, y la suerte que no, le pasa entre las piernas, pero ahí está, el primero del partido, banquillos Alberto. Se lamentaba Sampaoli, trataba de animar a sus futbolistas, celebraba el banquillo de Osasuna, celebra todo el estadio del Sadar, este gol del Chimi Ávila, por cierto, vaya jugada de Osasuna, comienza en derecha, llega a izquierda, dejadita Rubén García, y remate del querer del Chimi Ávila. El secreto es que en el control del balón... Wudel, Wudel controla la pierna derecha, embolsa el cuero, a la derecha más para Navas, Navas para Suso, Suso con Navas, Navas de nuevo con la pelota, controla el exterior del pie derecho, y la entrega con el interior, más a la derecha para Suso, Suso saca su zurda de paseo, balón al área, gol de Nesiri. Wudel, 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 W Sevilla 1 Si nada lo impide, que parece que no Vamos a tener la primera prórroga de cuartos De finales Adve, perdona, Juanma Adve, goleos Asuna Gol, gol, gol Gol, 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 gol 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 De Adve para Osasuna Marca el marroquí Que estaba refugiado Que estaba escondidito En la banda izquierda Esperando el pase Alguien lo vio, lo encontró Encaró portería Chutó y batió a bono Marca Osasuna 9 minutos Primera parte de la prórroga Osasuna 2 Sevilla 1 Bien, bien lo ha hecho Valde Madre mía